Víctor Hugo Son fuertes Hay que tomar partido A ver, mirá La encuesta de nuestro Twitter de hoy Con el hashtag Secreto de Sumario Hoy te preguntamos ¿Por qué crees que el Poder Judicial No quiere profundizar La investigación Sobre el atentado Contra Cristina Fernández De Kirchner Opción Uno Para proteger a la oposición Opción dos ¿Por qué la odian? Cri, cri Las dos Y la opción tres Las dos Está muy bien Pero yo creo que es más por odio Víctor Conociendo el paño Yo creo que es por odio Por odio Porque A ver, hay muchos del Poder Judicial Que no es que están con Macri O son de Juntos por el Cambio Son La nada misma Van De acuerdo al vaivén En algún momento Estuvieron del otro lado Eso es lo que quiero decir Serliness Y van a ir haciendo muy mal Una manera de ilvanar la frase, los pensamientos, tan sensible, tan delicada y al mismo tiempo tan profunda. Y esto se corresponde con muchos referentes que tiene la izquierda. Los españoles Ni hablar, ya que menciono a ella, Monedero, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, componen un equipo formidable. Y aquí, para tomar un ejemplo, Leandro Santoro, con una brillantez, y Juliana de Itulio, para decir dos de decenas de personas que construyen a través de lo que dicen un mundo posible y vivible. En cambio, del otro lado lo que hay es una mediocridad espantosa, pero dicho sin casi, no le pongo nada de maldad, solamente objetividad. ¿Cuál de ellos tiene un discurso que puedas destacar, que puedas decir, por lo menos es inteligente? ¿De dónde sacás alguno de ellos? Es imposible. Macri le hace faula a las palabras, ya que este futbolero, Ritondo, Patricia Bullrich, la más preparadita es María Eugenia Vidal. Y un poco podría decirse también la reta, aunque sea repetitivo. Pero no tienen ellos personas que cuando hablan, te merezcan credibilidad, un poco de admiración. Y entonces, si tu equipo es tan malo, tan mediocre, vos tenés que hacer muy malo al adversario. Y eso es, creo yo, el motivo de tanta persecución. Además de la misoginia que tiene el país, que es muy fuerte, misoginia de la que participan tanto hombres como mujeres, y no sé si no más mujeres que hombres. Sí, y otra cosa que te quería preguntar, lo del fallo de la Corte. Ya escuché tu posición. A ver, yo no sé ni cómo entrarle a lo que hizo la Corte, de meterse en un tema estrictamente político, del Senado de la Nación, donde están los representantes del pueblo, y que, yo no sé si vos lo dijiste, pero hay que recalcar que tanto el juez de primera instancia, que es un juez que tiene la misma Constitución, y los camaristas del Fuero Contencioso Administrativo Federal, dijeron, esto es una cuestión política no judiciable. ¿Qué te pareció el fallo de la Corte? Todo lo que ha hecho la Corte parece proceder de un grupo de personas que resignaron todo papel de la justicia en cada uno de sus actos. Son personajes totalmente políticos, y en tanto políticos entregados al poder real, y cuando hablamos de poder real hablamos finalmente siempre de Clarín, que es el que maneja ese poder real. No hay ninguna persona más poderosa que el dueño de Clarín, que mañeto. Y todos están referidos a ese vaivén que imponen desde las páginas y desde los zócalos del diario. Por lo cual terminan siendo parte de una mafia. Una mafia que comete delitos contra la Constitución, todos ellos han caído en atroces prevaricatos, que se llevan muy mal con la coherencia, con la ética, no hay nada que uno pueda refrendar como parte del estilo que espera de quienes ocupan nada menos que la Corte Suprema de Justicia. Pero además no han sido jueces. Fijate que tenemos una corta en la que no hay ninguno que tenga antecedentes como juez. El otro día iba en el auto escuchando, y lo dijiste, y dije, por fin, estos cuatro entraron por la ventana. A ver, en la familia judicial se respeta mucho que por lo menos haya alguien que viene de la carrera judicial. Estos tipos desconocen inclusive los códigos de la familia judicial, con lo cual están haciendo cualquier cosa. Están tan comprometidos desde el origen, Rosencrantz y Rosati, designados por Mauricio Macri a dedo, y lo habían aceptado, quiere decir que ellos dejaban avanzar una irregularidad absoluta, y estaban dispuestos a hacerlo, por lo cual ya se quedaron, ya se despojaron de ética, y dijeron, bueno, con esto no tenemos nada que ver. Y prometieron cosas que luego están borrando con el codo. Es decir, por ejemplo, Rosencrantz, yo no me voy a meter en los juicios de Clarín. Y ahora anuncia que lo va a hacer. Pero cada paso que han dado es un deshonor para la justicia. Ahora hay un tema, ¿no? Yo pensaba, ahora hay un interés que le dice realmente complejo, que es que el ciudadano tiene que decidir entre acompañar a un gobierno que no lo termina de satisfacer por las cuestiones que, bueno, que sabemos que andan mal, y volver para atrás, lo cual sería retroceder 200 pasos. Digamos, ¿cómo pensás que se va a resolver eso a vida cuenta de que queda poco tiempo, y de que en general hay un montón de gente no politizada, que es la que define la elección, que un día te vota Macri, otro Cristina, de acuerdo con lo que tenga en el bolsillo, sin meditar de fondo ideológicamente qué hay, ¿no? Yo creo que ya no hay tiempo para los sueños, que el año va a transcurrir de acuerdo a como fueron estos tres. Poníamos el ejemplo de Milagro Sala, la ley de medios, la reforma de la justicia, el intento enjundioso, real, de modificar la integración de la Corte, si no podés con los nombres, cosa casi inimaginable, con el número de integrantes, para diluir un poco todo el brutal poder que tienen en estos momentos. Bueno, eso no se va a cumplir. Hay algunas cosas en positivo que el gobierno ha tenido en política internacional, tuvo algún balbuceo frente a Venezuela, pero ha recompuesto la idea de lo que verdaderamente sucede allí, reconocida hasta por Macron en esta visita que hizo Alberto Fernández. Lo que ha sucedido con la economía fue un error de demasiado control del dinero a cargo de Guzmán antes de las elecciones, y esto trajo todo el lío posterior que políticamente ha vivido el Frente. Yo creo que el año próximo va a tener gasoducto. Muy importante. La palabra energía será fundamental para el mundo. Lo es ahora, lo ha sido desde hace años, pero como nunca, por la guerra, será en 2023. Hay un funcionamiento interesante de la economía con un 70% de la maquinaria que va actuando. Y eso fue una buena gestión de pandemia también, hay que decirlo. Fue una buena gestión de pandemia porque si no, no se habría podido... Mejor que una buena gestión de pandemia porque no solamente gestionaron bien la pandemia, sino que dejaron el camino abierto para que ahora estemos mucho menos mal de lo que se podría estar. Eso hay que decirlo también. Luego, bueno, hay otros problemas serios. Sí. Yo fui una persona que aprobé permanentemente lo que sucedió en el comportamiento de la pandemia. Les quemó mucho tiempo, los dejó sin energía política para intentar otro tipo de cambios. Indudable que la personalidad de Alberto Fernández no tiene ese impulso que uno espera casi revolucionario de ir contra el poder real de una manera decidida y firme. Entonces, el año próximo va a transcurrir con esa tristeza de la decepción de lo que no se hizo y esperábamos. Milagro presa es el símbolo de lo que quiero decir. Pero también con algunos aspectos que pueden ser positivos, que con una forma controlada de vivir políticamente dentro de lo que llamamos la izquierda, que no se ha comportado como tal en líneas generales, pero que es en nuestro corazón y en nuestra cabeza la izquierda, con esos aspectos económicos, con este final de año en el cual la inflación pavorosa es alcanzada, igual por el salario de los jubilados, pasó por encima de eso con el bono, con todo lo que se quiera. Y siempre va a ser así. Y la gente se da cuenta. Al cabo del año no va a perder en la comparación. La situación no es tan pero tan deprimente. Y por lo tanto siempre será mejor que aquello que puede venir. Que en lo económico es mucho peor para el trabajador, para el jubilado, para el estudiante, para el científico, para el que quieras. Y que en lo moral y en lo ético es depredador de todos los valores que la sociedad sueña. Uno piensa, el conjunto de la sociedad sueña que se puede tener en un país. Por lo tanto, tengo de lo bueno y de lo malo para decir, pero no todo es parte del mismo desencanto. Hay esperanza, el MIDE, que el año que viene sea mejor y que sepan reconstruir políticamente, alrededor indudablemente, de Cristina Fernández, una auténtica resistencia a lo que es el avance torturante de la derecha en el mundo y en la Argentina. Y acá encima se matan por cargos, no por ideas, es por poder, es una cosa lamentable, ¿no? Sí, pero a la hora de la verdad del balotage, Clarín los ordena todo. Clarín ahora los deja que jueguen. Claro. Que jueguen a la política y después dice, bueno muchachos, como dijo cuando sus candidatos eran Macri y Massa, Correcto. Dijo, bueno, el candidato ahora es Macri y se lanzaron con eso. Después de haber jugado, va puleado a las personas. Incluso cuando le pegan a Macri o a Rodríguez Larreta simplemente es para recordar el poder que ellos tienen y lo que les puede pasar. Que siempre es una amenaza latente sobre cualquier persona en el país. Tal es así que ayer salió la etapa de Clarín que Larreta aumentó el ABL, algo que siempre ocultaron. Pero es que le están pegando a Larreta. En este momento Clarín le está pegando a Larreta porque eventualmente está jugando por otro lado, ¿no? Sí, porque Larreta además tiene que distribuir mucha plata en todos los medios y a lo mejor se retrasó con algo de la pauta de Clarín. También la Nación Más se hizo una campaña durísima de estos días contra Larreta. No se puede creer. Pero no te dejes llevar por lo que emana de esa persecución. Son de momento. Totalmente de acuerdo. Clarín le ha tocado, le va a corresponder algún ataque, dan alguna noticia. Todo el tiempo Mañeto les está recordando quién es el que manda, quién es el papá, quién es el elector. Es tremendo saber qué hay detrás de eso que parece un grupo de personas tomando decisiones por sí mismas, ¿no? El gran elector naturalmente de esa derecha es él. A través de esto que ya es indefinible porque se olvidaron totalmente del periodismo y es como los aviones cuando pasan el punto de retorno. Ya les queda mejor el otro aeropuerto que aquel de donde partieron. Es decir, el aeropuerto periodismo para esta gente ya no hay manera de volver. Entonces van a caer en lo peor, ya cayeron, me parece, en lo peor que se puede tener del periodismo porque al drama del periodismo en el mundo acá se da la concentración de medios que es lo más grave que tenemos que afrontar. La brutal concentración de medios que es contra lo que tendría que luchar la ley de medios que debió ser manejada con el mismo ímpetu con el que Macri vino y terminó con todo en los dos primeros meses de gobierno. Siempre decís que somos una hojita al viento los periodistas pero la verdad que Mañeto está oculto quienes escriben son otros son compañeros son periodistas que eventualmente son como nosotros surgieron como nosotros que lo hacen por obligación comparten lo que dice Mañeto no tienen otra salida la dignidad para ellos tiene un límite que tienen que comer se va creando una pertenencia te conviene tanto lo raro es que los periodistas venimos de un origen que por lo general tendríamos que ser refutadores es decir tener un dejo de rebeldía cuando vos te entregas ese tipo de poderes me da la sensación de que está perdido y después la pertenencia la derecha tiene los contactos el dinero la posibilidad más amplia para un periodista nosotros en realidad nos sostenemos como acomode lugar pero el mundo que vale la pena en el capitalismo vivir lo controlan absolutamente ellos mira cuando caen en cosas como la de supiste lo del imitador si es muy gracioso ahora a mi me sirve para pensar si a mi que soy al fin de cuentas un periodista de unos puntitos de rating en televisión y un poco de audiencia entre las 5 o 6 radios quizás menos que nos repartimos un poco la audiencia que tiene que ver un poco con la izquierda y todo si me hacen eso de de querer bajarle el precio correcto al discurso por repetitivo o por previsible cosa que me da mucho gusto ser previsible es que son capaces de cualquier cosa más arriba porque esto es un disparate creado además por ellos para que la gente sepa de que estamos hablando de que un día yo hice una crítica a Telefe relacionándolo con Paramount que es la empresa norteamericana que es dueña de Telefe y con la embajada de los Estados Unidos a partir de lo que había hecho uno que entró con la campera de Estados Unidos a Gran Hermano y que yo había visto Gran Hermano un programa de Telefe hice por la mañana en la radio unas criticas tan fuertes como las que suelo hacer si se interpretan de esa manera a la tarde un imitador en otra radio hizo la imitación de lo que yo había dicho de mañana imitando mi voz dijo que la Paramount que los Estados Unidos no con cariño no, no el imitador lo hizo como hacen las cosas ellos y a la noche yo dije lo mismo por televisión Clarín y el programa PPT sacaron la noticia diciendo que el imitador había adivinado lo que yo iba a decir a la noche entonces el título de este tamaño y separo bastante los dedos que había en Clarín era fulano de tal no lo quiero mencionar porque a lo mejor el humorista se quedó quieto pobre no iba a decir mira yo lo escuché y estaba haciendo la imitación se quedó como que es un adivino viva la cara de él pero ellos pusieron un título grandilocuente de que tratando de ¿de qué? de bajar el precio porque yo lo tomé al principio que hice porque no quería hablar del humorista ni 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 mencionar la trampita que había porque es un colega de las hojitas en el viento como vos decís entonces dije bueno si soy previsible porque soy coherente lo tomé por ese lado sin decir en primera instancia que él había tomado la imitaba lo que yo había dicho por la mañana olvídate el tema es chiquitito es nada es una vergüenza pero también es demostrativo de lo que son capaces si a un periodista tan solo un periodista de los poquitos que tienen en contra y que no les pertenecen le hacen esa pavada imagínate lo que le hacen a Cristina Fernández de Kirchner que le juega por todas las bolitas a favor del pueblo bueno la quisieron matar en contra de de los intereses de la elite la quisieron matar Luquita poné un poquito de tanda y vamos cerrando con Víctor Hugo porque está a los locos se tiene que ir así que vamos con tanda y volvemos dale ¡Suscríbete!